Jura y por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley evangélica municipal, la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Sí, juro Y así el origen de Dios y la patria es todo Paola y Liliana Sánchez Jura y por Dios y la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley evangélica municipal, la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Sí, juro Si así no lo hicierais Jura y por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley evangélica municipal, la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Sí, juro Si así no lo hicierais que la patria y vuestro honor En concilio Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios que desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley evangélica municipal, la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Si así no lo hicierais que Dios, la patria y estos santos evangelios Manuel Horacio Reina Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en conformidad con todo con lo que prescribe la ley orgánica municipal y la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Sí, juro Juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley orgánica municipal y la constitución de la provincia de Córdoba y la constitución nacional Sí, juro Y así no lo hicierais María José de Chávez Juráis por Dios Perdón María José de Chávez Juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de concejal de esta municipalidad para el que habéis sido electos y de obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la ley orgánica municipal y la constitución provincial de la constitución nacional Sí, juro Si así no lo hicierais